El día de hoy después de se haya realizado el que se ha conhiderado el juicio del filó, al narco mexicano, Joaquín el Chapo Guzmán Loera. En donde fue declarado culpable en la corte de Estados Unidos, un negocio local de Culiacán, Sinaloa, puso a la venta una serie de souvenirs del capo mexicano que han sido un éxito. Los productos van de entre camisetas, gorras y hasta una figura de acción del Chapo. El Chapo aparece de pie sobre una base, tiene pantalón tipo mezclilla azul, camisa rosa, gorra, chaleco antibalas con cuatro granadas, radio a la cintura y una arma larga en las manos. Tras el juicio del filó, el furor por el Chapo se volvió mayor y muchas personas consideraron la capilla de Jesús Malverde como un atractivo turístico, pues acudían a ir a orar porque el ex líder del cártel de Sinaloa fuera absuelto de sus crímenes. Los vendedores detallaron que la figura del capo está elaborada de huesos molidos de animales y resina.